Es bueno saber que todo está bien Y que llames o escribas de vez en cuando Aunque unos y ceros no son abrazos Y que nuestros caminos siguen rumbo separados Cuesta entender que vivimos de revés Si en tus ojos brilla el sol El frío muerde mi piel Y es de noche en la plaza Que una vez fue nuestra Y está sola la plaza Que una vez fue nuestra Con respecto a mí Hay poco en quien decir ¿Cómo sabes? No tengo arreglo Vas a saber que respiro Y que te echo de menos Difícil escribir Nada es como antes Cuando te dije Cuánto es importante Solo es bueno saber Que vos estás bien Y que llames o escribas De vez en cuando De vez en cuando Y que te echo de menos Y que te echo de menos Con respecto a mí Con respecto a mí Hay poco que decir Como sabes Como sabes No tengo arreglo Basta saber que respiro Y que te echo de menos Y que te echo de menos Yo te lo debes Y que te echo de más Puro esto Porqueучas Tus amigos